El billete de 100.000 pesos es el primero del paquete de renovaciones que completarán los papeles moneda de 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 y 2.000 pesos. Según reveló el Banco de la República, el país desde hace 18 años no modifica sus billetes. José Darío Uribe, gerente del Banco de la República, explicó que la producción del billete de 100.000 le costará al país 90.000 millones de pesos, pues tendrá mejores características de seguridad para evitar la falsificación, tintas e hilos de seguridad de colores intensos y cambios de movimiento con el fin de que sea más sencillo identificar los originales y evitar falsificaciones. La imagen del expresidente liberal en el nuevo billete se oficializó mediante la ley 1167 de 2007. De acuerdo con el cronograma, para el segundo trimestre entrará el nuevo billete de 20.000 pesos, mientras que en el tercer trimestre el turno será para el de 50.000 y en el cuarto y último trimestre del año le corresponderá los billetes de 10.000, 5.000 y 2.000 pesos. El billete de 1.000 pesos se reemplazará por la moneda que ya está circulando.